hola amigos cómo están y bienvenidos a otro workshop más de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica el día de hoy vamos a estar continuando con nuestro workshop o este que se llamaría esta serie de workshops que estábamos haciendo con estilo cyberpunk para realizar una ciudad entera estilo cyberpunk y que puedan verlo también luego compartirles y con los mismos elementos ustedes pueden crear su propia ciudad estilo cyberpunk como hemos visto en las anteriores workshops hemos avanzado bastante hemos hecho unos cuantos edificios tenemos ya la parte de los caminos pero nos faltan algunos detalles como ser las partes medias de las bueno de los caminos los separadores para que no choquen los autos nos faltan también iluminaciones de calle y algunos detalles extra no en los edificios igual y luego vamos a ir a darle un poco de color pero también creo que nos faltan algo de detalles de cables y demás así que vamos a continuar con toda esta pieza si es que son nuevos en el canal hemos hecho ya tres tutoriales o bueno tres workshops de esto para ver cómo hacer cada una de estas piezas desde cero y bueno mi nombre es pablo collasos cualquier pregunta que tengan cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y les voy a responder en vivo en tiempo real más bien muchísimas gracias a todas las personas que están en la transmisión y feliz año nuevo como ahí nos decía justo flia huanca feliz año nuevo estimado pablo muchísimas gracias y feliz año nuevo también para ti espero que tengan un gran año nuevo todos y que sea un año mucho mejor que el anterior no así que ya comencemos acá me faltaban algunas cosas algunos detalles que estaba viendo que podíamos hacerle para aumentar algo de detalle a nuestras piezas así que vamos a comenzar dándole primero un poco más de soporte a estas piezas ahí está mejor y estaba pensando algo que podíamos traerlo a Lumion en Lumion y ya estaba lo exporte o bueno importe a Lumion para ver cómo se podría ver o qué tipos de elementos más le podríamos dar cómo se iba a ver de noche y cómo podríamos iluminar o dar detalles a las luces o a las ventanas o a todo lo que necesitemos así que estaba viendo primero qué tipo de perspectiva qué tipo de vista podríamos darle creo que sería esta y en base a esto a esta vista que tenía estaba pensando que nos faltaría entonces nos faltarían texturas más que todo en el piso podríamos hacer que hayan autos voladores por los costados esos autos claro que los descargaríamos ya del 3D Warehouse para las ventanas tendríamos que darle cierta cantidad de un color cierta cantidad de otro color porque según lo que estaba viendo igual en los en las imágenes que teníamos aquí está referencias entonces en las imágenes que teníamos tenemos diferentes colores tenemos entre morados azules rojos y un poco naranjas como estos entonces toda esa similitud de colores podemos darle para hacer nuestro modelado nuestro render igual las texturas de piso necesitamos hacer las texturas de piso y como les decía este tipo de iluminaciones que vayan en la parte del piso por acá así que todo eso tendríamos que modelarlo ya directamente en SketchUp y luego ir pasándolo a Lumion para ver cómo podrían salir así que en esta parte he descargado algunas texturas a ver les voy a mostrar donde está Quixel Quixel Bridge aquí está lo que he hecho es entrar a Quixel Bridge si recuerdan o bueno para las personas que no conocen tal vez Quixel es una es un programa o es un bueno si sería un programa en el que puedes descargar varios tipos de texturas de todo tipo de texturas y tú puedes crearte también tus tipos de textura con Quixel Mixer en base a lo que descargues de acá si quieren ver el tutorial hay un tutorial completo de cómo obtener Quixel la cuenta de Quixel gratuita y poder descargar todo de forma gratis todas las cosas aquí estaba viendo algunos tipos de materiales que se usan como acá en la comunidad Cyberpunk Alley que sería un callejón cyberpunk y tienen algunos algunos materiales que los usan entonces tal vez podríamos utilizar estos mismos materiales yo he descargado este que sería un piso medio destruido y este piso medio destruido es solamente como textura que vamos a poder utilizarla en nuestro render así que este tipo de piso podríamos utilizarlo podríamos hacerlo nosotros o utilizarlo para nuestro render también a ver al parecer tiene este tipo de baldosa igual acá que serían estas para las paredes yo creo que son estas de sidewalk tiles solo que en vez de utilizarlas en el piso las he utilizado arriba en la pared y asfalto asfalto que sería solamente como asfalto entonces todas estas ya saben o bueno si quieren vamos a poder hacer eso también les podría dejar la encuesta a ver quieren que hagamos las texturas para render si o no es que estas texturas para render vamos a hacer vamos a tomar estas texturas y las vamos a editar en photoshop para que en lumio nos funcione perfectamente así que si es que quieren podemos hacer eso o podría dejarlo nada más y hacerlo después así que depende ustedes que dicen así que yo estaba descargando aquí algunas algunas texturas como ven acá aquí tengo las compradas que bueno dice compradas pero en realidad son las últimas que hayamos descargado o que hayamos bueno si comprado pero como es gratuito no es compra en realidad y tenía algunas texturas aquí como de pisos de asfaltos descargué dos que era una normal y otra que está medio destruida que nos puede servir después habían algunas de metales estos metales que podamos utilizar para los tubos para nuestras tuberías estas tuberías para que tengan un tipo de de corrugado a través de toda nuestra tubería así que podemos usar eso y también para las ventanas o para las para los muros y demás tenemos otros de metales como estos metal sheets y metal panels todos estos yo los he descargado en 4k podrían descargarlo en 8k si es que quieren ustedes también o en 2k para tener una menor resolución pero yo voy a utilizar una resolución de 4k para que en Lumion nos salga bien nuestro proyecto y nuestro render de acá vamos a hacer creo que algunos detalles extra que no me está gustando mucho que sean piezas en 90 grados como les he dicho el estilo cyberpunk creo que tiene esa distinción de que muchas de las piezas no evitan tener ese ángulo en 90 grados la mayoría tienen cortes como vemos acá de 45 grados y eso le da otro estilo otro efecto a todo nuestro modelado así que vamos a darle algo de ese estilo igual a nuestras piezas acá si queremos hacer que todo esté con un corte de 45 grados vamos a hacer el corte en una esquina seleccionamos todo el plano de arriba o bueno todas las líneas nada más vamos a deseleccionar esto y deseleccionar la parte de abajo y ahí está entonces solamente hemos seleccionado las líneas exteriores o las aristas exteriores usamos la herramienta de follow me o sígueme encima de este triángulo lo que hemos creado más antes y nos va a crear todo el biselado alrededor de nuestra figura así que este biselado nosotros podríamos agarrar y copiarlo abajo de la misma forma podemos hacer un bisero un poco más pequeño tal vez pero igual seleccionar todas las líneas aquí vamos a seleccionarlas individualmente para facilitarnos el trabajo bueno algo del trabajo ahora está ahí y vamos a utilizar menos esta tal vez estas no solamente las de los bordes y vamos a utilizar follow me o sígueme así que el follow me lo que hace es utilizar ese plano como referencia para recortar todo nuestro todo nuestro borde así que ya tenemos los bordes de 45 grados en este podemos hacer lo mismo o podemos utilizar esta misma forma porque eran las mismas si recuerdan todo esto era igual acá que acá así que podríamos hacer tal vez una vez más para que vean bien cómo revisarlo primero recortamos en una esquina podemos recortar la esquina de abajo igual seleccionamos las líneas solamente las líneas solamente las aristas arista arista y vamos a utilizar sígueme sígueme encima del plano y también para la parte de abajo para la parte de abajo seleccionamos las líneas y sí creo que tal vez está más en este lado porque se va a ver en esa esquina y aquí nos faltaría rellenar solamente este sector y borrar ahí está ya está rellenado toda esta parte ya está recortada y ya tenemos entonces nuestros nuestros biseles en ese lado creo que queda bien ya esta pieza la podemos mandar un poco más atrás tal vez es que estaba pensando esto este detalle que hemos hecho al principio en los primeros workshops no me gusta tanto para que esté cerca de nuestra imagen pero sí me gusta para que esté lejos para que sea como que de fondo nada más entonces podríamos usarlo por ahí que está el fondo habría que ver estas piezas hay que borrar porque aquí no estaban bien puestas ya ahora sí por este lado vamos a colocar las mismas ventanitas estas ventanas que en realidad no son ventanas eran la ventilación de la puerta que les estamos replicando como si fueran ventanas vamos a poner por acá igual si recuerdan bueno para las personas que no estaban tal vez en los otros workshops muchas de estas aberturas las hemos creado como componentes y estos componentes que generen aberturas encima de nuestro plano así que nosotros si seleccionamos alguno de estos componentes ya va a ser la abertura encima de nuestro plano y con eso nos facilitamos mucho el trabajo de no estar modelando una y otra vez las piezas a ver dónde están este tipo de ventanas o de hueco aquí está ventilación puertas entonces esta ventilación como ven es pequeño nosotros podemos escalarlo y lo que nos está haciendo es que nos está generando aberturas y profundidades encima de nuestro plano y esto nosotros podemos duplicar para que parezcan ventanas en vez de que solo sean ventilaciones ahí está ahí ya tenemos estas piezas entonces después de esto bueno vamos a crear otros dos edificios más no? creo que sería bueno una buena alternativa una buena oportunidad de seguir haciendo estas cositas a ver esperen un segundo quería ver si estaba bien todo me avisan por si acaso si está bien toda la transmisión no estoy para revisar si está todo bien ahí está espero que esté bien todo el audio y demás ya acá que nos falta a ver esta vista me gusta más creo que la otra vamos a tener que hacer más camino así que vamos a hacer más camino haremos unos cuatro más hacia allá vamos a borrar los intermedios estos detalles cielos cielos que macizo muchísimas gracias por compartir más bien la transmisión a Julio Moreno muchísimas gracias por compartir y también había alguien que compartí antes a ver dónde está Ronald ah Ronald cómo estás y Ronald compartí hace rato ya ahí estamos mejor ya a ver haremos unos dos edificios más creo que sería bueno vamos a hacer un edificio rectangular en a ver en base a este vamos a hacer uno por acá ya qué estilo le podemos dar a este lo que estoy pensando es que podríamos cortar por un sector digamos por acá así hacer algún tipo de intersección por arriba con otro cubo perderle otro efecto y o tal vez este lado que sea así medio metido habría que ver mmm o este lado de acá podría ser interesante a ver probemos entonces vamos a hacer ya todo con medida porque estábamos haciendo solo a mano aquí le pondremos a 5 metros mmm es igual 5 por 5 y aquí haremos una abertura de 18 ya solo para que tenga algo de de sentido a ver esta pieza bajamos 3 para que esté la mitad entonces vamos a barrearnos o bueno vamos a manejar todo esto del modelado ya no tan aleatorio sino que vamos a empezar a rayar con líneas líneas medias líneas como que un tercio un cuarto y en base a eso vamos a ir modelando cada una de las piezas así que tenemos esta a ver qué podemos hacer con esta piecita no sé si tenemos alguna imagen de referencia esto no me gusta tanto esta parece interesante tiene como que otra otro volumen saliendo una esquina cortada a ver aquí hay otra mmm tiene una parte inclinada y sube creo que esto también podría ser interesante a ver podríamos hacer entonces algo así de que esto suba más 5 metros más aquí recortamos a 3 a ver 3 y 3 así a ver voy a ocultar el resto del modelo solamente vamos a trabajar con esto algo ahí recortamos un costado más a ver ahí tal vez a este costado también tendríamos que recortar y esta piecita todas las esquinas siempre hay que recortar en el estilo creo que ese es el toque que nada sea 90 grados a ver algo así vamos a ver nosotros 10 por 5 a ver 25 a ver a la mitad a ver a la mitad podría ser algo así a ver mmm habría que pensar bien jajaja es que estoy pensando que tal vez una pieza más por aquí a ver ponemos 45 grados esto voy a empezar a enrollar solamente como un sketch porque bueno es sketch vamos a enrollar como un tipo de sketch para ver qué tal queda qué tal quedarían ciertas formas ciertos cortes vamos a ocultar todo esto porque si no nos va a seguir interrumpiendo o lo movemos más allá es otra opción más acá ya lo que podríamos hacer tal vez es reducir esto un poco más utilizar las herramientas de sólidos así que vamos a sustraer esta de esta o recortar recortamos una pieza de la otra y aquí vamos a utilizar esta misma a 10 a ver creo que hay tal vez bajar esto unos 5 metros y cortar y aquí ya le podemos dar una estructura extra cielos qué macizo estaba pensando con un tipo de estructura así más larga más grande puede quedar interesante esto creo que sí a ver podríamos hacer que esta parte sea la planta baja que por aquí pasen los autos como un pequeño puente pero que el mismo edificio tenga sus propios su propia abertura muchísimas gracias bien Alejandro Cerna por compartir la transmisión gracias Luis Felipe dice si los que macizo va por buen camino claro que sí espero que sí estoy pensando que este sea más bien un edificio mucho más alto y le vamos a dar detalles por acá así que vamos a utilizar los ángulos de 45 por todo lado esto lo quiero poner al medio estamos bien aquí vamos a recortar primero la parte de arriba vamos a agarrar la parte central vamos a cortar aquí a ver en base a este vamos a tener nuestro ángulo algo así creo que tendríamos que hacer algunos recortes en los pisos a ver voy a intentar recortar esto unas cinco veces ahí x5 vamos a explotar todas estas agrupamos como es un componente sólido sí, es sólido y este también es sólido ¿verdad? sí, está bien los dos sólidos vamos a sustraer esta pieza de estas otras tenemos ahí una sustracción vamos a hacer como si fuera una de esas piezas del quinto elemento si es que no he visto el quinto elemento es una peliculona peliculón a ver aquí 10 metros ahí está mejor sí, estos que sean como pequeños balcones que tengan ahí ¿qué más? aquí creo un recorte extra le pondremos en base a esta línea primero ponemos nuestro mouse encima de la línea para que nos salga la línea magenta que es la línea que está paralela usamos como guía ya de aquí punto medio hasta 25 le pondremos y en base a esta vamos a rayar para paralela a ver le vamos a dar este mismo efecto al otro lado escala menos uno ahí ahora necesitamos ver desde adentro ah no ya vamos a ocultar ahora mostrar ahí está mejor orientar vamos a tener algo de similitud con este otro de estos recortes para que todos tengan una cierta igualdad ¿no? entre modelos parece una patita eso le da también ciertos toques Mauricio Ramírez muchísimas gracias feliz año nuevo pasarla súper bien ustedes también que la pasen súper bien espero que estén que hayan tenido un muy buen año nuevo una buena reunión con los familiares que la hayan pasado que se hayan divertido que tengan un año nuevo espectacular ahora vamos a hacer así agrupamos esto y con esta pieza la unimos listo ¿qué más? a ver ¿qué más? ¿qué tipos de cortes más extra le podríamos dar? aquí tenemos algo que está de más ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a ver podríamos hacer creo que teníamos un corte de las de nuestras estas estas cositas estas cositas en nuestros semáforos teníamos este plano ahora voy a recortar el plano y vamos a utilizar este plano en nuestro modelo en esta pieza aquí ahora vamos a escalarlo mucho más grande no tanto tal vez así ya vamos a arrollarnos una línea de aquí aquí para tener nuestra guía al punto medio ahora esto lo ponemos al punto medio ya ahora sí es momento de escalar quiero ver nomás cómo se va a ver esto quisiera hacer pequeñas aberturas así de esta forma qué interesante a ver tal vez más pequeña así tal vez lo que pienso puede funcionar en este lado así que vamos a rotarlas rotamos apretamos control para duplicar nuestra figura ahora sí las ponemos al centro aplicamos encima de la cara bajamos un poco y ahora sí a ver quiero ver cómo va a salir no me gusta tanto pensé que se iba a ver mejor tal vez una nada ahora le podemos hacer pequeños qué se llamarían dents profundidades sí podría ser esto esto más bien me gusta más entre 2 ahí que sean pequeños que no estén recortando todo tal vez el del centro que esté un poco más pequeño a ver 1.50 y 1.50 así creo que queda interesante ya ahora sí llega el momento de hacer creo que esto también vamos a hacer todas las ventanas 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 aquí ventanas aquí las vamos a hacer realmente ¿por qué? porque en Lumion me doy cuenta de que si escalumbramos alguna si quiero que todo esto sea un tipo de ventana le pondremos algún color estándar tal vez algún color medio cyberpunk le vamos a dar emisión a ver algo así entonces al momento del render todas se van a ver igual y lo que queremos es que se vean más divisiones más subdivisiones y para eso vamos a necesitar subdividir cada una de estas ventanas entonces creo que sería una buena forma también de practicar lo que es multiplicación y división para que tengamos todas estas piezas como ventanas o podríamos hacer una ventana modelo y esa ventana modelo multiplicarla por todas las demás ventanas Mauricio Ramírez dice ¿podrías intentar hacer un modelo del edificio 111 Murray Street de Nueva York? a ver intento modelarlo ah intento modelarlo pero se me hace un poco complicado a ver cuál es este vamos a buscar aquí en Google es este creo que este no yep yep sí creo que es este ah no está tan complicado se ve interesante se ve interesante es hacer los cortes nada más le vamos a hacer la figura inicial y luego realizas los cortes eso lo haría yo y utilizaría curvil off para darme si es que necesito que algunas partes sean más anchas que otras utilizaría curvil off porque esto sí esto necesita que sea recto casi y empieza ahí recién a abrirse así que a ver lo que yo haría es esto esta pieza la genero un poco más arriba y más ancha voy a hacer mis curvas creo que son curvas solamente en las esquinas solamente en las esquinas así y aquí curvil off creo que tenemos curvil off sí tenemos curvil off así pero vamos a ver otro tipo de curvatura sí creo que este tipo de curvatura solo que es más alto sí creo que es algo así solo que habría que cortar luego toda la parte de estas estas esquinas y esas esquinas para cortar yo le pondría claro un plano un plano y lo inclino y lo intersecto con la pieza entonces recorto los costados a ver veremos bien si hemos hecho toda la piecita decente creo que sí a ver si no podríamos cambiarle estas esquinas que sean más curvas estas que sean rectas a ver así en modo medio curvo no creo que esto es más grande esto viene recto hasta cierto sector desde ahí empieza a ensancharse hacia arriba así algo por ahí solo que viene más curvo así tal vez esta pieza tendríamos que inclinarla así poner curvatura una vez es muy curva a ver cuál podría funcionar creo que este puede funcionar le damos más subdivision y ahí hay que cortar los costados pero ahora sí hablaría tendría que saber bien los pisos los niveles de los pisos y recién hacer pero algo por el estilo le podría hacer en estas secciones pero nos faltan algo de detalles así que vamos a empezar a hacer más detalles de ventanas y demás a este punto línea aquí línea aquí para recortar los vidrios a ver probaremos haciendo con los vidrios que ya teníamos tal vez eso nos ayuda más sí creo que esto nos va a ayudar un montón para hacer los vidrios de forma rápida así que de acá hasta abajo entre 15 aunque están muy seguidos a ver los verticales no verticales creo que podrían entrar por acá x5 sí creo que ya empezaremos a darle más volúmenes porque esto de los volúmenes nos va a ayudar a hacer a ver vamos a poner esto acá push pull hasta este sitio así ahora sí en estos lados empezaremos a subdividir todo esto por si acaso nos va a quedar geometría interna que no vamos a ver pero eso lo vamos a borrar después así que primero vamos a agarrar esta línea la vamos a multiplicar hasta allá hasta el fondo lo vamos a copiar hasta acá y dividimos entre cuantas subdivisiones necesitemos así que vamos a subdividir entre 4 entre 4 me parece bien acá el frente igual podemos copiar dividir entre 4 ahí está tenemos nuestras primeras subdivisiones ustedes estas piezas las copio al otro lado ahí invertimos y acá recién vamos a subdividir nuestros pisos vamos a dividir primero uno este vamos a agarrar las líneas deseleccionamos lo que no querramos apretamos escala para ver si hemos agarrado solo lo que estamos necesitando y ahora sí voy a subir hasta acá y voy a dividir entre cuantas piezas entre 4 entre 5 entre 8 no entre epa he apretado otra tecla entonces he apretado otro comando jajaja a ver entre 8 entre 9 es por hacer el zoom me quita me quita mi mi último comando que haya hecho ya aquí entre 8 entre 9 creo que entre entre 9 queda interesante podríamos tener entre 9 y vamos a dar offsets unos pequeños podríamos darle profundidad creo que sí ya ahora que ya sabemos cuánto va a ser nuestras divisiones vamos a agarrar uno nada más a este le daremos mejor el offset a esta pieza ahí agarramos el plano con sus vértices con sus aristas vamos a generar el componente y vamos a poner ventana edif 3 creo que era este era el edificio número 3 y ahí tenemos nuestro componente vamos a cortarlo volvemos en pasos no antes sacaremos este este también este otro va a ser ventana 2 edif 3 ya estos dos estas dos ventanas que son una para en los lados otra para el frente vamos a cortarlos apretamos control z volvemos en todos los pasos hasta que no tengamos las líneas ahí están y pegamos en su sitio pegar en su sitio entonces lo que hemos hecho es agarrar y poner todos estos nuestros componentes que hemos creado a base de las líneas y demás hemos creado esos componentes con las guías y hemos recortado los hemos puesto en el portapapel y hemos vuelto en pasos hasta que todo esté limpio y con esto ya recién podemos agarrar y empezar a colocar en nuestro modelo y si queremos podemos igual darle profundidad a ver vamos a cortar o eliminar algunos de estos planos no están creo que no están con el corte crear abertura ventana a ver a ver dónde están nuestros componentes ventana ventanas 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 dos edificio ventana no nos vamos a preocupar por mucho ya que esté fijado a cualquiera que esté creando abertura ahora sí esta pieza vamos a darle doble clic para el offset vamos a extruir hacia adentro y ahora sí está extruyendo bien qué raro esto no sé por qué qué raro pasa se han bugueado el bugazo de cyberpunk ya ahora sí entonces vamos a darle el mismo tamaño que de los anteriores solo que las con hueco si no sirven estas otras no así que vamos a borrar esta ventana edificio ya no necesitamos no nos sirve ventanas ventana edificio esta es la dos vamos a hacernos una copia aquí creamos único y lo colocamos aquí ya ahora sí tenemos las dos esta ya podemos borrarla ahora sí está bien ya tú vienes aquí x4 tú vienes aquí x4 igual no x3 creo que y estas podemos copiarlas atrás ahí maldición dónde está qué con qué nombre está esta ventana modelo no ventana modelo ventana modelo 1 aquí está ahora sí está bien x3 ahora recién ya tenemos todas nuestras ventanas y lo bueno de haber hecho de esta forma es uno que tenemos sabemos cuántas ventanas van a entrar en todo nuestro modelo porque hemos hecho en base a una grilla o en base a unas líneas de referencia ahora sí x8 creo que ahí está y lo bueno es que si editamos alguna de estas se van a editar todas las demás copiaremos creo que vamos a copiar una por una primero las frontales x8 luego las laterales porque no me estaba queriendo generar mis profundidades x8 y estas hacia arriba x8 ahí está si queremos podemos seguir aumentando igual porque estas estas ventanas van a generar estos recortes en cualquier cosa que sea plano así que no importa si este plano está medio cortado igual va a generar nuestros cortes a ver todo acá en esta esquina nada más no va a dar creo que porque está otra figura ahí adentro debería ser está bien aunque podríamos ponerle otro color ahí también sería interesante igual ya entonces lo que les decía que era interesante bueno fácil de manejar esto es de que si pintamos uno ahora de estos uno de estos componentes digamos que quiero pintar uno de estos se pintan todos del mismo color y no tengo que estar editando uno por uno así que si aquí yo le doy más detalle todos los demás igual van a tener mucho más detalle si queremos podemos ponerle otro marco extra acá uno más delgado que más podríamos inventarle para que tenga más detalle solo uno estoy cambiando y se cambian todos los demás ya toda esta pieza ya tenemos como otro componente otro grupo esto lo podemos mandar atrás este se va a llamar edificio modelo 3 ya a este me hay que darle la vuelta así si se ve bien interesante se ve bien necesitamos colocar más de estos postes más de estas antenas así que vamos a copiar las antenas a todo lado necesitamos una antena más acá estas antenas le dan el toque porque todo tiene que estar conectado en todo lado vamos a tener antenas que más que más a ver que más le podemos poner estaba pensando podemos hacer más de cables más de tubos que sería interesante hacer a ver qué tipo de tubos pero esa es la cosa estaba pensando tubos para pared tal vez que podríamos hacer que vengan de acá y suban así que vamos a hacer un grupo de tubos vamos a agarrar primero vamos a rayarnos nuestra línea como les he mostrado ya hemos practicado esto bastante pero vamos a poder practicar mucho más si seguimos haciendo más y más veces vamos a hacer tubos que vengan uno que venga hacia arriba otro que tal vez puede venir recto en este lado acá podríamos hacer que se corte en otro lado un poco más abajo sí creo que podríamos hacer eso en base a esta nuestra línea vamos a hacer una línea paralela así de acá podemos sacar otro tubo y que venga hacia el otro lado más bien entonces perpendicular así ya ya teniendo las líneas nos vamos a hacer pequeños círculos y estos círculos van a ser la base de nuestros tubos 5 5 y 5 así que primero agarramos la línea de uno de los tubos ponemos follow me o sígueme ahí uno lo mismo hacemos con los otros agarramos la línea y nuestro plano y ahí tenemos los tres primeros tubos estos tres tubos yo los voy a voy a generar creo que como componentes que se va a llamar tubo 1 módulo era que le ponga pared no tubo 2 módulo ya está tubo 3 módulo ya estos tres tubos ya los tenemos por afuera así que ya necesitamos colocarlos encima de la pared realmente ahí está estas líneas ya si quieren las borran porque ya no las vamos a necesitar eran líneas de guía nada más a ver voy a ver cómo se verían estas de otra forma tal vez así queda mejor podría funcionar así unos tubos extra ¿no? creo que da bien a ver ¿qué más hacemos con estos tubos? ajá necesitamos darle más grosores ya entonces para esos grosores vamos a solamente quiero vamos a ver nuestro componente solamente el componente solamente este para editar sin tener el resto del modelo así que vamos a hacer algunas aberturas algunos grosores que van a ser como que las sujeciones vamos a colocar uno acá para las sujeciones tenemos que hacer cuatro líneas dos líneas delgadas y una línea gruesa al medio esta línea nosotros la escalamos o este plano que habíamos creado y vamos a generar aquí una subdivisión de esta forma epagiano-revis jajaja ya tenemos entonces una subdivisión de esta forma que es un poco más ancha y eso le podemos poner a través de todo nuestro tubo así que podemos agarrar esta misma figura ya que tenemos una y podemos ponerla por acá podemos ponerla un poco más arriba tal vez hacerla más delgada ahora necesitamos hacer una en la parte de abajo así que agarramos solamente las líneas y nos hacemos cuatro subdivisiones dos delgadas entonces dos delgadas ahí a ver todo esto menos el plano dos delgadas dos delgadas y aquí agarramos esta pieza la podemos subir un poco más aquí igual la vamos a hacer un poco más delgada y listo ya tenemos una de las tuberías así que vamos a hacer lo mismo para estos otros sectores agarramos hacemos cuatro 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 líneas dos delgadas abajo dos delgadas arriba la parte del medio la escalamos todo esto si queremos lo subimos un poco más arriba y recuerda que estoy bloqueando más bien los ejes con la tecla de arriba con el cursor de arriba para poder solamente moverme en el eje azul como esto es vertical entonces es más fácil moverme y no estar haciendo que esta figura tal vez si muevo en otro eje o en otro punto entonces tal vez quede así medio chueco entonces para evitar eso que quede chueco o que hayan pequeños errores en el movimiento o en la figura en la geometría yo edito todo utilizando mis cursores para mover de arriba solamente en el eje superior o en el eje azul ahí está mejor tenemos variaciones entre tubos y este último solamente las líneas sin el plano y por qué les digo solamente las líneas sin el plano es para para que no tengamos planos internos o geometría interna entonces esto se puede mantener como si fuera un sólido todavía así y vean que no le estoy dando para que sea todo plano sino que estoy escalando para que esto tenga una inclinación y esto al momento de render como siempre les digo las inclinaciones ayudan un montón para dar mejores reflejos mejores luces y que todo se vea más realista tal vez todo esto hacia arriba eje azul eje azul y una más de estas aquí arriba sí vamos a hacer otra pieza más entonces por acá y vamos a seleccionar sin el plano solamente las líneas escalamos creo que por ahí mejor eje azul y listo este le daremos uno al medio ya el último esto esto es bueno que practiquen es muy buena es buena forma de de poner detalles extra sin sacrificar geometría y tampoco sin generar geometría extra porque seguimos manteniendo casi los mismos polígonos todo ordenado y se ve interesante así que como han visto solamente eran unos tubos simples hemos hecho con la herramienta de sígueme unas líneas y luego instrucciones nada más entonces lo mismo hemos hecho acá en los tubos en estos tubos o en estos cables más bien en estos cables hemos hecho exactamente lo mismo hemos hecho el tubo y hemos explotado o hemos extruido o hemos escalado más bien hemos cortado ciertas partes con doble entonces dos líneas arriba dos líneas abajo hemos escalado todo esto y hemos generado estos volúmenes extra que nos dan otro efecto también estos cables ahora sí ya puedo agarrar estos y podría empezar a colocarlos en cualquier lugar así que vamos a ponerlos por acá creo que solamente estos dos vamos a eliminar el tercero o podemos poner el tercero también acá que continúe que sea una continuación creo que puede servir esto está bueno son buenos módulos entonces este tal vez podríamos escalarle incluso un poco más algo así aunque va a cambiar el ángulo eso sí porque vamos a utilizar escala entonces va a cambiar el ángulo de la inclinación pero le da otro toque a nuestro edificio entonces vamos a poder tener un montón de tubos exteriores o podemos mantenerlo solamente a este nivel a ver podemos probar con estos otros más punto con punto ahí está queda queda bien lo que estoy pensando es que podemos hacer que algunas de las algunos de los tubos continúen de otra forma que se intersecten entre ellos porque no se va a notar tanto eso cuando estemos haciendo el render no se va a notar mucho de que algunas piezas están intersectando con otras menos uno no de este lado sí se va a notar a ver esto es chau esto chau ya esto vamos a hacer vamos a hacer que se junten dos así entonces va a parecer que se juntan dos tubos y desde ese tubo ya podemos hacer que sea más fácil su movimiento 180 180 180 grados ahí está para que esté una vuelta en 180 creo que queda bien ahora vamos a colorear algunas de las piezas ponemos colores no me acuerdo que color era este porque podemos hacer los mismos este color estábamos diciendo que va a ser como plástico negro entonces el color plástico negro van a ser estas secciones estos elementos así que vamos a pintarlos vamos a agarrar y pintarlos todos y lo bueno de trabajar en componentes es que pintamos a uno y se van a pintar todo el resto con que acá no estaba cerrando ahora sí y esta figura tenemos que moverla si tienen alguna duda por si acaso pueden ponerla ahí en los comentarios si tienen alguna sugerencia tal vez de que que modelamos ahora porque mientras estamos modelando este podemos ver que modelar después que otras piezas nos faltarían en nuestro modelo ¿para qué pasó acá? este está mal hecho no estaba en el eje azul ahora está bien ahora sí ahora sí todas nuestras líneas tienen todos nuestros tubos tienen sus líneas correctamente puestas esto podríamos poner acá igual y mover todo así para que parezca diferente pero es lo mismo o variar en las posiciones de cada uno de estos de estos tubos y parece como si fueran diferentes tubos que están en nuestra pared pero es lo mismo en realidad a ver que ahí me estaba olvidando de leer los comentarios Luis Felipe nos dice Pablo ¿qué plugins has usado hasta el momento? en todo este modelado no hemos usado plugins lo máximo que hemos utilizado sido crear caras y añadir puntos central nada más sí creo que solo eso se hemos puesto hemos utilizado Solver nos dice hola buenas tardes feliz año nuevo ¿cómo estás? ¿cuándo empiezan las clases? las clases no sé todavía tengo que tengo que completar ese curso no tengo tiempo creo hasta ahorita para hacerlo pero ya va a haber tiempo ya va a haber tiempo para hacer el cursito y para completarlo ya estaba pensando hacer las partes centrales de acá uno primero necesitamos las luces estas luces vamos a ponerlas en la parte del medio de todo esto así que en 420 que es de ancho necesitamos poner por acá unas pequeñas luces para esas luces nosotros vamos a hacernos primero un rectángulo dibujando desde el centro a ver dibujemos uno por ahí creo que un poco más pequeño y vamos a hacernos pequeños círculos entonces círculo y círculo así esta va a ser nuestra pieza inicial a partir de esta pieza inicial nosotros vamos a agarrar y vamos a hacernos un arco este mismo círculo lo estamos elevando quiero probar esto si va a funcionar bien o no a ver veremos vamos a agarrar la línea y vamos a decirle que utilice el follow me ahí está salió bien ya tenemos nuestro elemento aquí tenemos dos líneas extra entonces podemos agarrar esto cortamos borramos estas líneas extra o estos planos y pegamos en su sitio ahora está más limpio invertimos ya ya estas piezas necesitan tener eh subdivisiones a ver eh veamos geometría oculta vamos a guardar por si acaso porque no estamos guardando jajaja y ahora sí mmm creo que antes de utilizar el follow me podemos hacer esa geometría extra podemos hacer esto quitamos estas líneas ahí está solamente las líneas exteriores sígueme follow me orientamos esto control x ah ya estas dos control x no 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 sí es que hemos generado dos líneas o dos planos plano interno y plano externo ahí está ahora borramos estos otros que están extra orientar y si se dan cuenta estos estos pequeños recortes que nos están saliendo en nuestro al movernos dentro de SketchUp es porque tenemos mucha geometría que está lejos a ver invertiremos ahí está mejor tenemos geometría que está lejos de nuestro modelo entonces eso es lo que está afectando bastante creo que esto lo voy a escalar un poco más doble por dos ahí está mejor creo que hagamos eso antes por dos dos ahí está sí porque es más fácil trabajar en en piezas que son más grandes que en pequeñas porque cuando son pequeñas es que Chapa a veces tiene problemitas a ver probaremos ahora sí sale bien ahí está mejor ya ahora sí seleccionamos todo intersectar con selección vamos a revisar qué planos son los que no están intersectando correctamente aquí hay dos pequeños que no están bien a ver tal vez estoy perdiendo tiempo en esto podríamos haber hecho más fácil en vez de hacer un círculo y tener tanta geometría creo que lo mejor hubiera sido esta agarrar punto medio estas piezas las vamos a recortar con menos geometría ¿dónde estás tú? primero esta a seis esto también a seis aquí nos haremos un polígono así 0.01 no menos por ahí a ver veremos si sale esto mejor sí creo que eso está mejor porque tenemos la pieza de arriba que es esta la pieza de abajo y aquí ya podemos recortar más fácilmente quiero ver si todo está bien sí ven entonces ya tenemos como que una piecita así esto es lo que quería hacer que tengamos esto y recortar esto en secciones para que dejen pasar la luz y al medio vamos a poner un foco así que todo esto está como un sólido está bien porque ya tenemos tenemos la abertura de abajo entonces todo esto está trabajando como si fuera un sólido no tenemos líneas internas y eso era lo que estábamos buscando entonces con los cuadrados no nos iba directo con los rectángulos no nos iba a salir eso a ver ahora sí vamos a colocar esto de aquí aquí entre cuánto entre 3 entre 3 queda bien ya estos los puede explotar y agrupar en un mismo grupo y sigue siendo sólido ¿por qué? porque cada una de estas piezas es un sólido es una geometría entera sin aberturas y sin líneas extra y de acá recién podemos sustraer todo esto de esto está mejor y ahora vamos a hacer lo mismo para una central vamos a colocar esto al punto central hasta abajo vamos a quitarle el ancho y la altura ahí está mejor y vamos a hacer lo mismo ahí está esto es lo que quería solamente quería un tipo de estructura de esta forma nada más y por el medio le vamos a poner como luces a ver no sé si tenía por acá creo que no creo que no hay qué raro no lo tenemos pero es algo por ahí deberíamos tener como estas entonces son como algún tipo de ah no 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 esta parte no no necesita creo que esto ya no necesita la luz sale por los costados solo que aquí tiene una abertura por arriba a ver probemos haciéndole la abertura por arriba así ah quedó más interesante sí sí creo que esto era lo que estamos buscando en realidad entonces ya de acá podemos hacernos un tubo un tubo de luz así y creo que hacemos el tubo con menos secciones con 6 con 8 con 8 con 8 y tenemos que hacernos una media esfera para los costados así que en base a esto vamos a generarnos hacia cual lado hacia este lado ahí está agrupamos uno agrupamos el otro estos dos podemos explotar ahora sí tenemos toda la geometría orientamos agrupamos y listo ya está nuestro foco es un foco bastante baja calidad de polígonos pero igual como va a tener emisión de luz entonces esto no se va a notar mucho su geometría lo vamos a suavizar un poco más ahí estas líneas ¿por qué no están suavizadas? ah tenemos un plano interno ya ocultamos borramos el plano interno aquí también borramos el plano interno mostramos el último y ahora sí ya debería aliciarnos este lado ahí está mejor así está ¿ven? ya ahora recién todo esto podemos agarrar creo que incluso así con escala doble estaba bien esto viene al punto medio ¿sí? vamos a hacer esto como un componente que se va a llamar ¿qué se va a llamar? las luces calle sí luces calle estas luces de calle lo que podemos hacer es meterlas dentro de nuestro componente de calle de este control shift B y lo que quiero es tener una misma división de acá acá atrás una cosa que podríamos hacer es poner esto al límite y llevarlo hasta aquí así entre 4 o entre 2 y tener en todo ya nuestras líneas creo que es mucho con 1 creo que es 2 ¿no? tiene que haber 2 por calle pondremos esto y dividiremos entre una línea de referencia dividimos entre ¿cuántas? 5 segmentos para que sean 4 líneas ¿no? ¿o más? creo que ahí ahí tiene que ser a ver ahora sí este borramos borramos la línea de referencia ahí está mejor creo que está mejor porque tenemos cada 2 diría 2 por acera o por por tramo que está bastante bien a este podemos cortar o copiar acá entrar a nuestro grupo pegar en su sitio y moverlo de punto central a punto central está mejor estas piezas igual las copiamos podemos copiar con a ver que guía una de estas esquinas de guía para colocarlas acá nos colocamos punto medio con punto medio solo esto vamos a alinear un poco más al centro ahí ahora sí está entonces en todo lado tenemos nuestras líneas o nuestros no líneas que se llamarían nuestras luces a estas luces le tenemos que dar un color a ver le daremos este color y le pondremos luz luz camino ya y como todo esta componente todo tiene luz sí estas pequeñas lucecitas ya ahora haremos estos parantes estas ah tiene jardineras en la parte central le haremos unas cuantas jardineras ya para las jardineras es bastante sencillo en las jardineras creo que es lo más fácil del mundo jardinera es esto ponemos estas cinco no diez aquí nos damos una extrus diría un ¿qué se llama esto? una equidistancia yo le llamo offset pero puedo hacer equidistancia la equidistancia u offset offset es en autocad vamos a dar nuestra inclinación entonces hago un offset y muevo el plano del medio lo muevo hacia arriba desde acá empiezo a hacer otra equidistancia y hago un push pull o podría hacer una extrusión directamente de esta pieza sí creo que algo así no no necesita tanto tantas cosas pero antes de hacer todas las extrusiones y demás vamos a cortar las esquinas para que no esté nada a 90 grados que no se quita el efecto cyberpunk así que quitamos esas esquinas copiamos esto atrás escala menos uno ponemos ahí y eliminamos las esquinas ahí está mejor ahora sí de acá nos vamos a ver ¿cuánto? 0.5 0.5 igual ahora sí podemos darnos esto una elevación ¿cuánto? a ver 50 y dentro de esto ya podemos darle la parte donde va a estar la tierra así que esto primero tenemos que darle con control y shift para que escale en proporción o tal vez creo que lo mejor a veces es poner con control un lado 98 aquí y 0.98 está mejor así es más prolijo si queramos podemos ocultar igual líneas creo que va bien a ver ¿qué más? ah en estas secciones necesitamos hacer subdivisiones así que vamos a subdividir esto entre 8 no entre 4 creo que entre 4 desde aquí hasta ahí entre 4 entre 5 entre 5 está mejor ya entre 5 vamos a dar algo de equidistancia y vamos a hacer un poco más profundo algunas secciones así esto igual entre 5 ponemos hasta aquí entre 5 offset con doble clic para que repita la última acción doble clic igual para que repita la última acción de empujar y tirar y ahí ya tenemos nuestras que se llamarían jardineras es un componente el de jardineras así que este componente lo podemos agarrar y copiar una y otra y otra vez creo que esta ahí está bien a ver todas estas ya estas 4 las copiamos hasta acá así 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 y podemos poner aquí iluminación que necesitamos creo igual esa iluminación Luis Felipe a ver nos dice que Pablo que tal este combo a ver que combo no sé si es el mismo link a ver les voy a mostrar lo que nos ha pasado Luis Felipe uno es esto esto pero son las espirales que siempre hacemos que no es difícil es solamente espiral y un tubo en medio si este es relativamente fácil y para hacer todas estas la cubierta de de vidrios o estas si porque tiene vidrios vidrio aquí adentro es solamente con herramientas de extrusión entonces podemos extruir vértices ese me parece está no más fácil no está tan complicado este si está un poco complicado por las curvaturas y que necesitas saber las las alturas porque si no sabes esta altura y esta altura cuánto están entonces no puede ser la curvatura si tuviéramos esos datos entonces se podría hacer relativamente rápido ah pero está interesante esto aquí tenemos algo de las alturas perdón corte no vamos a ver la parte de adentro aquí sí esto se ve interesante podríamos hacer un workshop después ya aquí necesitamos necesitamos algunos iluminación por la calle eso me doy cuenta que hay en algunos en algunos modelos cyberpunk y para eso la iluminación de la calle yo quiero hacer con polígonos vamos a hacer un polígono de seis lados este lo vamos a elevar pero yo quiero hacer que algunas partes estén un poco más adentro porque ahí es donde ilumina entonces este sector hasta aquí y esta pieza subimos a ver tal vez un poco más bajo podríamos agarrar esto y copiarlo arriba a ver o este de aquí abajo tal vez que tenga más luz ¿a cuál le podríamos dar más luz? ¿a este o a este? ¿así? aquí estas piezas son las iluminadas ahí tenemos geometría oculta adentro veremos que no haya más líneas ocultas a ver veremos si esto está bien hecho si está bien hecho vamos a tener un componente un grupo sólido no tenemos grupo sólido a ver componente vamos a llamarle iluminación acera ¿por qué no tenemos un componente sólido? es porque si ocultamos esto vamos a ver que hay planos ocultos internos a ver ¿qué planos ocultos están por adentro? ¿por qué no tenemos planos ocultos? a ver bueno qué raro hay alguna intersección que está generando cosas medio raras a ver vamos a ver que no está bien intersección aquí tenemos esta línea entonces tenemos esta línea que no nos estaba dejando hacer esta línea también y esta si tenemos tres líneas internas que no nos dejaban que esto sea un componente sólido o un grupo sólido ahora recién está sólido sí ahora sí podemos pintar todo esto como luz así necesitamos una base para esto vamos a subir un poco más vamos a ahí aquí distancia hacemos push pull y lo que podríamos hacer también es a ver ah miren acá como no estamos cerrando los planos nos está generando huecos ahora recién estamos bien a ver planos internos no hay líneas internas estamos bien sólido todo sigue sólido está súper bien ya ahora sí necesito escalar todo esto tal vez la parte de abajo nada más así que quiero que tenga un pequeño biselado de estas piezas algo así pero quisiera que esto también sea más grande ¿para qué? para poder ponerle nuestros tornillos entonces tenemos tornillos también que hemos modelado más antes a ver dónde está por acá abajo T tornillo entonces este tornillo lo podemos poner ahí vamos a poner acá ahí y ahí ahora sí podemos inclinar todo esto mejor así esto va a estar mejor ¿por qué? porque así realmente se instalaría ¿no? se tendría que perforar todo el cemento poner estas serían remaches o tornillos para poder insertar realmente todo esto ahora sí también necesitamos darle a todos estos bordes un poco de inclinación que vamos a seleccionar esto es que no quiero seleccionar la línea interior vamos a seleccionar uno a uno manualmente ya ahí estamos mejor así igual aquí deseleccionamos las líneas del medio para deseleccionar y seleccionar es apretando control con control aumentas tu selección con control shift restas la selección o quitas la selección y solamente con shift aumentas y restas al mismo tiempo entonces eso yo uso para poder seleccionar algunas piezas más rápido a ver acá vamos a hacer un poco más pequeño así y le daremos algo de inclinación hacia adentro ¿qué dicen así? no, no no creo que quede esto simplemente negro ya a ver ahora sí todo esto que es un componente podemos agarrar y ponerlo en nuestras vías pero esto no lo vamos a poner en el componente porque si no se va a hacer muy pesado todo lo mejor creo que va a ser poner a una misma distancia todas entonces que de acá a acá digamos una y aquí ponemos x ¿cuántas? 15 entonces 15 veces nos va a replicar esta misma acción colocándolas hasta el final ahora sí de aquí puedo copiar hasta este punto x ¿cuántas? 10 entonces me multiplica 10 veces hasta atrás todo está como componente y de aquí vamos a duplicarlo hacia el otro lado ahí están algunas de estas tienen que estar un poco más adentro esta creo que ah estaría bien ahí así más al centro vamos a ordenarlas igual si necesitamos tal vez esta ya no esta más acá creo que queda mejor así una al medio entre las dos la pondremos exactamente al medio aquí entre dos no 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 entre dos entre cinco le he puesto sin querer entre dos esta va a estar en el centro esta tiene que estar a este costado para que estén las dos iguales ahí tú vienes acá una más ahí y esta viene en la esquina ahí tiene más orden si borraremos todas las demás vamos a borrar todo esto igual ¿qué tenemos aquí? ¿de dónde habrán salido esas? y ahora sí vamos a agarrar y copiar esto hasta acá escala menos uno para un espejado y lo único que nos tomaría sería esta piecita llevarla al medio así porque aquí hay parada como si fuera parada de buses y en los otros lados así que esto tiene que estar un poco más adentro y los otros lados más recto ahora sí estamos bien a ver qué más nos faltaría pondremos más edificios vamos a agarrar vamos a poner alguno de estos edificios por otro lado y con otra orientación para que no se note que es el mismo edificio toda esta pieza necesitamos ponerla junta entramos aquí borramos esto a ver así está mejor creo que podemos poner ventanas este lado porque está muy vacío ¿no? ¿qué creen ustedes? a ver vamos a poner ventanitas creo que tenemos por acá ventanas a ver ventana 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 ah está en ventana de bichica ahí está ventanas sobre este plano sí una es así y otra es aquí solo que esta la vamos a convertir en único así tenemos ventanas dobles por el otro lado estas las vamos a encoger un poco así sí porque estaba muy plano este lado entonces para darle algo más de movimiento vamos a poner esas ventanitas ahí creo que esta parte de atrás nos estaba viendo en este lado así que vamos a poner para que parezca un edificio diferente tú vienes por aquí vamos a ponerle esto a 180 o 90 grados para que tengamos esquinas con esquinas estas gradas no estaban en nuestro componente y aquí tampoco dije vamos a colocarlas ahí está esto no me acuerdo si lo hemos hecho componente si no hay las gradas no está como componente entonces no está hay que hacer componentes edificio 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 modelo 4 ya el modelo 4 lo ponemos por acá a un costado vamos a rotarlo 180 grados y volvemos en la esquina esta pieza creo que ah miren justo queda aquí ya esta otra podemos utilizarla por aquí así a ver como le podemos dar una diferente una vista diferente esto escala menos 1 despejamos creo que necesito otra para las esquinas está muy replicada ok se ve bien porque no se nota mucho solo necesitamos que parezca que hay algo igual en el video muchas veces esto se utiliza demasiado cuando haces animaciones y demás o para videojuegos o para videojuegos pones como 5 modelos y esos 5 modelos los replicas una y otra vez y nadie se da cuenta o pocas personas se dan cuenta así que es un buen consejo que les doy de que si es que pueden para rellenar espacios con 5 modelos están hechos esto pondremos por ahí tal vez atrás necesitamos ambientar por este lado por aquí atrás por acá así este otro que venga aquí a ver más bien muchísimas gracias a Irving G.H. ¿Cómo estás? Dice unos saludos para José Madero y Alma Madero que son hermanos desde Perú ah saluditos más bien ahí a José Madero y Alma Madero que están en Perú y Big Sintun que nos dice saludos Pablito saludos amigos ¿cómo están? espero que estén todos bien feliz año nuevo más bien a todas las personas que están en la transmisión y que están ya siguiendo este este nuestro nuestro modelado de Cyberpunk desde las primeras etapas ya acá creo que nos falta algo más de detalle así que le vamos a poner aquí le vamos a poner unos super tubos ya tubo de tubos creo que nos faltaba un estilo de tubo que no hemos hecho hasta el momento vamos a hacer este estilo de tubo bastante rápido este tubo tendría que ser así creo que aquí tendríamos que curvearlo y seguir recto entonces necesitamos una doble curva para esta doble curva ya necesitamos esta forma esta forma va a ser la esencial con esto nos vamos a basar en todo desde acá vamos a hacer nuestro medio tubo así ahí si queremos borramos esto solo queremos que sea sólido a ver está sólido sólido un grupo sólido ya a esto le vamos a poner los remaches que vienen a los costados así que vámonos a componentes que se llaman tornillos 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 estos tornillos ven como estos tornillos nos sirven un montón vamos a colocar uno aquí y este tornillo lo vamos a rotar 360 grados 360 entre 15 no a ver venga para acá lo hemos puesto bien 360 entre 15 entre 8 entre 8 creo que queda mejor ya aquí vamos a hacer un pequeño boleadito en las esquinas y esto tiene que ser de color amarillo creo sí así quisiera hacer este tipo de tubos que son amarillos este amarillo no hemos puesto nada tubo no sé si tengo una foto de este tipo de tubos amarillos que he visto bastante no 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 aquí no está ¿dónde he visto estos tubos? he visto en algún lado me acuerdo pero no sé si le he guardado o no es que son algo parecidos estos tubos son como estos tubos metálicos pero en amarillos a ver por aquí te les vi estos tubos amarillos creo que no necesitamos alcantarillas igual en algún lado vi así como de reojo y dije esto tengo que poner ¿dónde hay? no me acuerdo pero estos tubos sí son interesantes para hacer así que necesitamos este mismo tubo voy a eliminar todo esto ah no lo voy a bajar más bien hasta la mitad mejor sí ya desde aquí necesito un arco para eso sirven los puntos medios a ver añadir punto central ahí está mejor nos vamos hasta aquí ahí está mejor borramos esto borramos esto ahora recién vamos a agarrar esta línea follow me con este tubo y esto es lo que les decía siempre cuando estén haciendo tubos que una de las líneas por lo menos esté en formato en alguno de los ejes si no está en alguno de los ejes al unir al utilizar follow me va a ser más difícil porque les va a salir medio inclinado la extrusión ven ahora sí está mejor ahí ahora recién toda esta pieza necesitamos agarrar esto rotar 90 ahí invertimos y ahí está nuestro tubo a esto entonces esto estaba como componente no no estaba como componente tubo 1 esto se va a llamar tubo 2 curvo y porque he hecho solamente mitad de tubo hasta aquí es porque quiero darle escala menos 1 y esta pieza se une con esta otra así entonces desde acá ya podemos ir jugando como si fueran legos agarramos rotamos vamos a ir colocando así x5 hasta aquí no más de aquí que venga otra inclinación agrupamos giramos así escala menos 1 ahí vamos a explotar para mantener otra vez todas las piezas sueltas y todo esto lo vamos a poner por un costado así esto no se va a ver a dónde va solamente se va a ver que hay un tubo gigante tal vez es un tubo que nos manda que se llama que nos manda gas no no gas podríamos incluso rotar estas piezas ¿no? sería interesante vamos a rotarlas sí creo que va a ser buena idea podemos rotarlas y colocarlas en su posición no sé por qué no me están saliendo los mensajes por si acaso a ver ¿a qué tal se te da el Unreal Engine? dice Ángel David el Unreal Engine no lo he probado mucho la verdad no te voy a mentir pero según lo que he visto bueno hay tutoriales que te ayudan a hacer una edición rápida lo más difícil creo que es empezar a colocar bien los materiales que todos sean bien hechos los reflejos y demás cosas creo que era eso lo más difícil que veía así que está entrando el tubo ahí a la casa o al al edificio podemos poner más de estos incluso así pero más pequeños esto se ha movido escala menos uno esto ahí y a ver ¿qué más podemos hacer acá? tal vez quitamos una de estas sexines me extraño ese tubo pero no importa creo que esto está muy grande ¿no? ahí entra un auto así tendría que ser más pequeño cielos que macizo cielos que macizo muchísimas gracias por compartir la transmisión más bien ¿quién ha compartido? Alejandro ¿dónde está? se me fue ah no Jorge Núñez muchísimas gracias por compartir la transmisión ahora sí volvemos a esto ahí está mejor vamos a traerlo un poco más atrás para copiar esto hasta ahí y que todo esté bien colocado ahí está ahora sí están llegando bien los cables o los cables los tubos se ve bien sí creo que falta pero aquí detalles entonces vamos a ponerle algunas ventanas que teníamos a ver ventanitas ¿qué ventanas más hemos hecho? ventana de tienda estas ventanas ventanas más grandes como estas así ¿qué más? a ver en este lado nos faltan ventanitas así que vamos a poner ventanas pequeñas como estas pero las vamos a hacer un poco más pequeñas ahí así ahora sí nuestros tubos necesitan estar en mejores posiciones este tubo viene ahí sí porque esto igual ni siquiera va a estar enfocado pero va a tener algo de visión creo que se ve bien ya y por atrás podemos agarrar todo esto y duplicarlo hasta el otro lado a ver quiero ver si va a funcionar bien a ver ahí está ven como se empieza a armar ya toda la escena con pocos elementos todos repetidos sí creo que con esto ya estoy feliz así estamos bien sí me gusta ya a ver probaremos esto mandándolo a Lumion aquí vamos a necesitar colocar algo más de ventanas igual a ver cuáles ventanas serán ventana modelo creo que vamos a hacer las un poco más pequeñas a ver ahí ahí tenemos que hacer una por una no ya sé vamos a estirarlas todas juntas pego ahí y la escalo ahora estamos bien uff ahora sí a ver subimos x ¿cuántos? 12 casi casi si estas últimas no aquí lo que estaba pensando era dividir estas estas ventanas así que algunas estén invertidas y esto para darle un color diferente y que haya variación de colores entre entre lo que algunas van a ser moradas otras van a ser medio azules y otras van a ser medio verdes y demás vamos a poder hacer una variación diferente de colores de las luces y eso le da otro efecto también otro tono como que vive gente ahí ahí está creo que me gusta más así ya a esto le vamos a dar igual las mismas ventanas estas ventanas para acá pero estas ventanas las podemos mantener así súper grandes aquí es tres epa quecito muchísimas gracias por estar en la transmisión ahí nos dice que ahora vamos a darle el Don't Starve no sé yo creo que después de esto vamos a jugar un Don't Starve together Elías Sánchez ¿cómo se llama el programa? el programa se llama SketchUp SketchUp nos permite hacer modelado 3D y este modelado 3D es bastante fácil de usar en todo X ¿cuántos? X6 le pondremos a ver quiero ver cuántas copias hemos hecho si así va a estar mejor hay algo que está lagueando esto creo que es ya me ubico ya me ubico esto porque está así en este 3D no le hemos metido todo lo que hicimos al principio ¿ya? todo está nuestra fachada tenemos que meterla a nuestro componente de edificio entonces copiamos y pegamos en su sitio ahora recién ya no van a ver estos vacíos que estaban habiendo antes ya a ver primero tenemos esto ¿no? yo lo que creo es que podemos hacer luego otro workshop en el que vamos a estar trabajando todo en Lumion lo que sí me gustaría hacer en este momento es empezar a colocar las texturas que hemos hecho o que teníamos desde Megascan ahora vamos a guardar esto vamos a abrir Photoshop vamos a irnos a Megascan Bridge Download Superficies ya aquí tenemos entonces superficies que hemos descargado desde Quixel Bridge entonces estas superficies que teníamos la que quiero es la de asfalto este asfalto ya asfalto rough este asfalto entonces hemos descargado el displacement gloss normales y roughness recuerden que esto es gratuito todas las texturas acá en 4k en 8k podemos descargarlas de forma gratuita si es que quieren saber más de los tutoriales de cómo hacer esto pueden ver en youtube en el canal de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica ahí pueden ver cómo pueden tener su cuenta gratuita de Quixel para poder descargar todas estas superficies modelos y texturas en 4k en alta calidad fotos realistas todas estas pueden descargarlo gratuitamente con Quixel Bridge o con Quixel Megascan ya teniendo entonces esas texturas descargadas lo que nosotros vamos a hacer es colocar esas texturas listas para Lumion y también para SketchUp primero para SketchUp necesitamos este nuestro nuestro que se llama nuestro camino el camino está en 4k así que pesa 16 megas en SketchUp yo lo que les recomiendo es que no pongan archivos tan grandes 16 megas de textura es demasiado yo lo que normalmente hago es que mi textura que está en 4k que es esta yo lo que hago es guardar exportar como donde estamos aquí exportar guardar para web yo aprieto control alt shift s que es la tecla rápida pero acá nosotros le podemos bajar la resolución y lo que normalmente bajo es a 800 píxeles por 800 píxeles esto es para que SketchUp trabaje bien porque vamos a tener un documento pequeño y vamos a poder trabajar más fácilmente dentro de SketchUp así que esto yo lo guardo en SketchUp workshops aquí está aquí están nuestras texturas esta va a ser la textura asfalto y esta textura asfalto yo la traigo en SketchUp y la coloco en nuestro piso este piso que hemos hecho modular entonces es más fácil poder colocar esto y que se repita una y otra vez así que colocamos aquí no importa si no está orientada ustedes hacen clic derecho textura posición aquí pueden hacer clic derecho nuevamente rotar 90 grados y está rotado ahora sí toda nuestra textura está bien alineada y si necesitamos colocar algunas otras secciones vamos a agarrar vamos a materiales cuenta gotas tomamos la textura anterior que es esta textura tomamos esta textura y la aplicamos aquí entonces mantiene ya como una continuidad lo mismo acá vamos a agarrar tomamos con cuenta gotas el cuenta gotas por si acaso mientras están pintando pueden sacar el cuenta gotas sin apretar el botón apretando alt mientras están manteniendo apretada la tecla alt entonces pueden tomar cualquier material como referencia así que yo tomo ese material como referencia y lo pego ahí ahora nos falta para los costados para estos costados ah nos falta una textura que va a ser solamente de asfalto aquí el centro así que vamos a buscar asfalto asfalto esta es la que hemos descargado necesitamos una que solamente sea asfalto entonces vamos a buscar este raw asfal descargar va a descargar y listo está descargando en resolución 4K y con todas las especificaciones de mapas que le hayamos dado entonces nosotros descargamos albedo que es el mapa base displacement que es el de desplazamiento gloss que son los brillos roughness que es los brillos pero inversa y los normales que son las profundidades o las hendiduras del material Rafa Aravena dice ¿qué estás haciendo? estamos haciendo un modelado de estilo cyberpunk hemos hecho todo este modelado en SketchUp sin plugins solamente con las herramientas básicas de SketchUp y es bastante sencillo si quieres ver todos los tutoriales todos los workshops que hemos hecho están en Facebook puedes encontrarlos ahí como SketchUp aprendizaje latinoamerica o acá también en Facebook que están todos guardados Johan Polo nos dice ¿cómo descargar ese programa? ese programa a ver les voy a dejar tal vez aquí tengo ¿dónde está? a ver esta es la página y este es ¿dónde está? a ver SketchUp tengo que buscar en YouTube la página no, 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 no ay, ay ¿por qué no me está? ya esta es la página SketchUp aprendizaje latinoamerica este es el canal y aquí tenemos a ver ¿dónde está? Megascan aquí está Quixel Megascan gratuito y en este Quixel Megascan gratuito lo que ustedes tienen es cómo obtener este programa de forma gratuita así que se los voy a compartir acá copiar y ahí pueden tener Quixel Megascan entonces ya y con Quixel Megascan como les digo todas las todos los materiales son en 4K si quieren en 4K si quieren en menos también pueden encontrar en menos aquí vamos a aplicar entonces este material esto necesitamos centrarlo ¿no? así ahí está mejor ya ahora sí para la parte central necesitamos la textura solamente de asfalto ya descargado así que tenemos aquí ya está descargado vamos a buscar dónde está la textura en superficies esta es mi carpeta por si acaso de Quixel Bridge Quixel Megascan Bridge Bridge es para descargarse todo Mixer es para editar todas estas aquí en descargas superficies o surface aquí tenemos asfalto entonces este de asfalto es la textura de asfalto la paso a Photoshop y en Photoshop guardo esto como les he dicho exporto como web aquí le bajo 800 pixeles por 800 pixeles aquí 800 por 800 para que SketchUp pueda estar más manejable aquí le pongo textura asfalto 2 ahora sí puedo agarrar entrar a SketchUp importo el material asfalto 2 lo coloco donde yo quiera porque igual este asfalto se multiplica tranquilamente con todo y lo único que quisiera es igualar los colores así que para igualar los colores yo puedo agarrar selecciono este material que tenemos acá que es nuestro material de asfalto edición y aquí pongo que use un color de la pantalla esto lo que va a hacer es que va a cambiar nuestros valores de saturación y brillo y los va a hacer más similares a lo que nosotros seleccionamos en nuestra pantalla si seleccionamos el amarillo va a pintar todo esto como amarillo si seleccionamos este negro vamos a ver acá lo va a hacer un poco más oscuro entonces ahora ya está todo más similar todo más prolijo y todas las piezas están mejor aquí si quieren evitar ver estas líneas blancas entonces pueden entrar a sus componentes y borrar los planos que están intermedios y ahí ya no van a tener esos brillos blancos que habían esto es más que todo pero solamente en SketchUp porque en Lumion no va a haber este problema ahí está pero para si es que quieren si es que quieren no tener estas líneas blancas pueden agarrar entrar y borrar las líneas o los planos que están creados estos planos nosotros los hemos dejado para mantener todo como componentes sólidos o grupos sólidos si borramos esos planos ya no tenemos grupos sólidos en nuestro en nuestros pisos en esta parte esto porque ya no tienen esos planos ya ahí estamos mejor ya tenemos todo el piso bien hecho necesitaremos empezar a colocar materiales a estas otras piezas pero estos materiales creo que vamos a poder utilizar materiales de Lumion así que vamos a guardar como aunque todavía tenemos que pintar estas cosas para identificar de diferentes colores vamos a agarrar este color no estamos usando a ver que colores más no estamos usando a Sumeli sigue Sigue Sumeli sigue viva es que se ubican que cuando abren SketchUp automáticamente les traen un componente que es Sumeli que es nuestra escala por defecto de SketchUp esta Sumeli entonces yo la voy a borrar ¿para qué? para que mis materiales ya pueda tenía materiales extra que no estábamos utilizando entonces vamos a borrar los materiales que no estábamos utilizando para mantener todo más limpio más que todo ahora sí podemos agarrar y pintar estas cosas esto necesito que sea como pasto porque tenemos jardineras vamos a poner jardinería ahí igual en SketchUp en Lumion le vamos a editar no hay problema vamos a poner una textura más realista ahora sí asfaltos y revestimientos vamos a poner que esto sea de un color más blanco igual no importa el color que le pongan podrían colocarle hasta colores X así digamos cualquier color como este solamente para identificarlo qué piezas están pintando y qué piezas no así que yo podría ponerle así a ver esto aquí así y podría pintar también todo esto de un color tal vez azul ahí estas piezas necesito que sean otro color entonces las voy a pintar así para identificar solamente qué cosas son similares entonces esto yo quiero que sea metal también quiero que sea metal todo este sector pero la base yo quiero que sea de otro material entonces la base yo quiero que sea un material como concreto así que pinto de color concreto lo de abajo aquí me faltaba pintar esto si estamos mejor en esta parte igual necesito que tal vez el sector del medio sea como metal y las partes de arriba y de abajo yo quisiera que sean como plástico entonces este que es nuestro plástico negro vamos a ponerlo ahí están nuestros tornillos yo quisiera que sean metálicos para que den más brillo así que le vamos a pintar ahí como eso creo que le vamos a hacer más grande estos tornillos acá así para que se vea mejor el brillo que más en esta parte hay que pintar igual de este otro color pero igual vamos a tener que volver a SketchUp por si acaso para seguir poniendo más cosas porque necesitamos poner los detalles de ¿qué se llama esto? de ¿qué se llama? son detalles de propagandas sí más que todo propagandas son propagandas por todo lado hay propagandas en en Cyberpunk entonces necesitamos poner todo tipo de propagandas en todo el mapa son propagandas virtuales que salen por todo lado o señal ética entonces todas esas cosas necesitamos hacerlas nosotros igual ya esto creo que esto le voy a dar otro color vamos a hacer porque tenemos un transparente donde vamos a poner un video pero este yo quiero otro color transparente así que le vamos a poner otro color vamos a poner un rojo esta pieza yo quisiera que sea a ver de qué vamos a ponerla de concreto y la parte de abajo que sea de un concreto más oscuro así que le vamos a dar otro color tal es este así entonces ahora solo estamos poniendo como que identificación de colores nada más igual acá lo que queremos que sea tal vez un muro de metálico vamos a darle otro color muro metálico qué color puede ser el color es con nombre este se ve interesante ya así muro metálico igual acá qué más así así sí creo que va a dar así estos tendrían que ser de otro color ya le vamos a dar otra tonalidad igual a este aquí 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 esto esta pieza si necesito que sea de concreto así que vamos a ponerle como concreto o bueno no concreto sí un concreto medio y claro igual esto acá ¿qué parte más? esto quisiera que sea metal esta parte también metal aquí igual nos va a formar como metal esto sí metal podemos hacer que este otro metal sean nuestras puertas así que puertas de acá que sean metálicas estas que sean de otro metal todo lo demás que sea con un color negro plástico negro y vamos a ir variando entre dos metales entre estos dos metales y ahí así y este que sea aquí afuera así parece más entretenido así y a ver probemos esto hasta el momento como está y vamos a probarlo en Lumion sí probemos hasta el momento cómo está quedando en Lumion vamos a darle algunos materiales y vamos a probar qué tal va a quedar grabamos en versión 2018 sí y listo a ver dime un segundito para leer los los mensajitos a ver cómo haces para que todo se pinte y no ir pieza por pieza para pintar pieza diría que todo se pinte puedes apretar la tecla shift o control entonces con control pintas todo lo que es el mismo material con shift pintas todo lo que esté conectado entonces aquí vemos que se han pintado incluso nuestros componentes que estaban sueltos se han pintado si apretas shift se pinta todo lo que esté conectado con este plano y con control solamente lo que esté en ese elemento así que con control o shift tú puedes agarrar y pintar en vez de estar pintando uno por uno igual si tienes un material digamos si yo tengo esto y yo quiero pintar que solamente lo rojo se cambie de color a otro color entonces yo puedo agarrar aquí tal vez a ver este apreto shift entonces todo lo que era rojo se cambia a otro color solamente lo que era rojo o solamente lo que era naranja así que así puedes ir cambiando tú de colores a ciertas piezas específicas y es un poco más fácil en el momento del pintado con control y shift como les digo bueno en varios de los tutoriales en workshops control shift son las dos teclas que se usa bastante en sketchup porque tienen opciones nuevas opciones extras sketchup utilizando esas dos teclas así que si es que pueden utilicenla utilicenlas la mayor cantidad de veces que puedan e investiguen qué hace cada una algunas copian algunas clonan algunas como les decía en la herramienta de selección algunas aumentan o quitan la selección aquí vamos a pintar esto sí ya ahí creo que está mejor quiero ver solamente este sector cómo va a quedar guardaremos sketchup 2018 y algo de lo que les quería mostrar también es de que miren la cantidad de objetos que tenemos y todos detallados esto debería pesar un montón pero cuánto nos pesa nos pesa 6 megas por qué nos pesa 6 megas es porque hemos usado bastantes componentes los componentes nos reducen mucho la geometría y nos facilitan de no tener tantas cosas pesadas en nuestro modelo estamos reutilizando varios de los elementos entonces todos estos elementos repetidos no usan geometría o no usan si no usan geometría extra y los materiales también estamos utilizando los mismos materiales en componentes así que se reduce también la cantidad de materiales que necesita renderizar sketchup o que necesita mostrar ahora sí que ya hemos guardado vamos a alumión vamos a probar qué tal queda esto ya vamos a seleccionar esto cargar nuevamente y ahora vamos a ver qué tal está quedando Hernán Clotti cómo estás Hernán saludos y feliz año feliz prospero año nuevo para todos dice feliz año más bien así para todas las personas que están en la transmisión espero que todos tengan un muy feliz año nuevo a ver entonces que cargue Lumion va a tardar un momento porque tiene que cargar todas las texturas las demás texturas que hemos puesto a ver a ver que cargue que cargue creo que por lo que estamos transmitiendo está un poco lento Lumion además porque está Photoshop e Illustrator abierto ah nos faltaba esto en Illustrator les quería mostrar cómo hacer logos de neon para SketchUp yo quería poner nuestro el logito de SketchUp aprendizaje latinoamérica lo quería hacer como neon en nuestro ambiente de cyberpunk entonces para ser como neon yo solamente necesito las líneas esto está como si estuviera relleno entonces vamos a quitar todo el relleno y vamos a poner que las líneas tengan un color cada una de estas líneas es vector porque estamos trabajando en Illustrator entonces las líneas se mantienen como vectores vamos a quitar aquí solamente quiero una de las líneas bueno les voy a mostrar qué es lo que he hecho he agarrado y hecho solamente el círculo de afuera este círculo igual lo tenemos que cortar porque en neones yo he trabajado algo con neones en mis antiguos trabajos entonces necesitamos no pueden ser formas cerradas hechas con neon siempre tienes que tener algún tipo de abertura porque es donde se encuentra para la electricidad así que nosotros lo que podemos hacer es esto podemos borrar una de las secciones además que los tubos no son tan largos así que podemos hacer que este sea un tubo de neon que sea otro tubo de neon la parte de adentro que sea un tubo de neon todo esto largo deberíamos recortar en alguna de las esquinas para que el tubo de neon comience acá y llegue hasta acá digamos o podríamos hacerlo en el medio creo que lo mejor es en la parte de abajo así que vamos a borrar estas dos partes así entonces el tubo de neon llega aquí comienza aquí y llega hasta acá da una vuelta entonces de acá igual el tubo de neon comienza y llega hasta un punto y lo que he hecho es con el logo lo único que he agarrado es separar cada una de estas piezas he unido las dos piezas centrales con busca trazos que sería casi como la herramienta de sólidos de SketchUp entonces estas dos piezas yo lo que he hecho ha sido agrupar las he unido he puesto unir así que me ha unido las dos es como los sólidos que les digo he agarrado las esquinas las he empezado a curvear porque en neones no pueden haber esquinas agudas tiene que ser todo medio redondeado y así he separado estas piezas entonces estaba en esa duda aquí ¿cuál puede quedar mejor? si en dos secciones nuestro neón o en una sección que creo que en una sección se ve mejor así que este círculo tal vez necesitamos moverlo acá borrar nuestro círculo anterior aquí vamos a cortar esto que comience desde aquí el neón de una vuelta y termina el neón ahí entonces estas son sus conexiones eléctricas conexión eléctrica conexión eléctrica ¿por qué? porque los neones son tubos que en los dos costados tienen conexión eléctrica para que manden la electricidad al tubo en el tubo hay gas y el gas se prende y eso es lo que genera la luz así que esto vamos a utilizar como nuestro neón voy a copiar esto a un nuevo archivo espero no estar consumiendo demasiado RAM a veces por eso no me exporta piezas esto necesitamos exportar como DWG se va a llamar neon sketchup aquí está textura cyberpunk neon sketchup vamos a exportarlo espero que exporte bien sí exportaba bien y en sketchup vamos a importarlo solamente las líneas así que todo esto nos lo va a importar como líneas vectorizadas en sketchup y eso podemos convertirlo luego a tubos para que eso sea nuestro tubo de neón así que así de fácil no es muy complicado convertir logos a neones es bastante sencillo aquí en sketchup vamos a importar DWG neon ahí está estas son nuestras líneas vectoriales explotamos y voy a crear aquí líneas verticales porque esto es lo que se conecta con la pared de los neones ahí 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 así así igual vamos a tener que curvear las esquinas estas esquinas hay que curvearlas porque el neón no puede ser recto como les digo vamos a escalar esto un poco más a ver esto dos veces vamos a poner de menos secciones en nuestro arco ya de unas cuatro secciones no quiero que sea mucho ahí ahí sí ahí borramos la línea desde puntos medios como siempre les he dicho puntos medios nos da mejores resultados punto medio y nuestro color magenta 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 y punto medio si no sale el magenta igual está bien no hay ningún problema borramos los excesos y listo ahí está esos son nuestros tubos de neón vamos a ver de cuánto podemos darle nuestro ancho están súper pequeños estos a ver copiaremos aquí ya vamos a hacer esto vamos a ahora sí ya haremos nuestro círculo este igual círculo aquí ah no esperen este va a ir hasta el final este está bien este ya no necesitamos ya ahora sí vamos a utilizar la herramienta de follow me espero que haya cargado bien lumen ahí está se ha cargado ah está cargado todo bien sí ya vamos a utilizar follow me o sígueme para hacer los tubos de neón sígueme ahí ahí y listo ahí están nuestros tubos de neón vamos a agarrar todos los vamos a agrupar los vamos a suavizar y ya está nuestro logo en neón ¿dónde lo ponemos? tiene que estar en un lugar ¿será que lo ponemos acá? en la pared sería ¿no? interesante y esto tiene que ir hacia la pared ahí vamos a suavizarlo una vez más ahí está mejor suavizado ya ahora sí vamos a pintar esto quiero pintar de un color rojo porque esto tiene que ser color un neón rojo esto también de afuera ¿sí no? no me acuerdo cómo era mi logo control z no ¿cómo es el logo de sketchup? a ver sketchup aprendizaje latinoamericana ahí está rojo rojo la parte central y blanco los exteriores entonces pintaremos así son rojos y la parte del medio es blanca le pondríamos un plomo porque el blanco no sé si está en uso le vamos a poner neón blanco que en realidad no existe el neón blanco o sí no me acuerdo creo que solamente existen de colores los neones ya ahí está entonces estos dos son neones y esto lo que nos va a servir es de que en ahora sí guardamos nuevamente en lumión vamos a poder darle a esta textura un material emisivo y ese material emisivo va a emitir luz entonces nos va a dar un efecto de neón real cargaremos nuevamente he grabado en versión 2019 creo que sí a ver voy a cerrar sin o 2018 sí ahí está ahora sí cargaremos nuevamente espero que ahora no tarde ya lumión en cargar porque solamente tiene que cargar ese pedacito a ver a ver a ver y estaba viendo igual de que necesitamos hologramas los hologramas ¿cómo vamos a poder hacer? se me ha ocurrido una forma muy buena que es con texturas de videos dándole transparencia y dándole emisión de luz así que con eso creo que podemos darle nosotros un buen efecto de de que hay elementos vivos porque eso es lo que hace cyberpunk el estilo cyberpunk es que tiene señalizaciones que tienen vida o que tienen animación entonces acá tenemos que estos se mueven los colores estos como son como si fueran televisiones se mueven aquí hay algunos como si fueran proyectados imágenes proyectadas ahí está ya cargó al fin entonces a estos materiales lo que les decía es de que podemos primero quitemos esto que no haya textura de vidrio todavía vidrio material importado entonces este neón rojo es decir podemos agarrar podemos poner estándar ponemos emisión de luz a ver que sea hasta ahí y este también que emita luz así que esta pieza si nosotros ponemos actualizar está tardando un montón creo que es por las sombras que le hemos cambiado ahí está ahora sí a ver veamos mejor vista así ya creo que necesitamos darle otro tipo de colores porque ahí se ve aquí se ve que está como que brillando pero no se ve tanto el brillo eso es más que todo por la cantidad de emisión que le hemos dado pero si queremos cambiar en vez de que sea emisión para que mantenga el color vamos a tener que usar creo los el material de ¿qué se llama esto? ¿dónde está el material? este material mapa de luces el mapa de luces lo que nos permite es darle un color si es que tenemos algún color en específico vamos aquí a crearnos un color de a ver píxeles 800 por 800 vamos a crearnos un color rojo así esto grabamos rojo neón neón no neón neón ya mapa de color texturas aquí entonces este le podemos dar aquí está la luz ambiente esto es lo que le da iluminación a nuestra textura como mapa de luz light map creo que no creo que ahí no más 5 medio desplazamiento de profundidad no me acuerdo que era este pero así no más ahora sí el color rojo está un poco más vivo y ahora sí ya como les decía necesitamos poner video en nuestros materiales eso es lo que se me ha ocurrido entonces he empezado a buscar justo el día de ayer qué tipos de videos necesitaríamos para esto entonces lo que he encontrado ha sido algunos videos de estilo biohazard que decían que son como estamos en este son estos estos loops biohazard a ver les voy a mostrar acá dónde estamos videos no ketchup workshops cyberpunk texturas aquí están entonces he encontrado estos videos algunos duran una hora y eso no me ha gustado mucho pero hay algunos que duran una hora de estos videos pero estos videos solamente son reproducidos así una y otra vez habían algunos que encontró como este que es bastante interesante porque es un video cyberpunk estilo cyberpunk hay otros que encontré como este que podemos utilizar ciertas secciones y le editamos y lo recortamos podemos utilizar ciertos elementos en algunas de nuestras pantallas pero algunos de estos miren como dura 30 minutos y eso no podemos usar en Lumion ¿por qué? porque Lumion solamente te acepta archivos de videos menos de 50 megas el tope es 50 megas entonces he tenido que reducir algunos este pesa 5 megas y también los cuadros por segundo varían bastante si tienes un video que tiene mayor cantidad de cuadros por segundo que Lumion que lo que Lumion utiliza entonces tu video va a reproducirse super rápido y va a empezar a reproducirse como si fuera un segundo estos 5 segundos entonces repite 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 como si estuviera bloqueándose pero si quieres mantener esta misma velocidad entonces solamente bajas sus cuadros por segundo 29 29.97 creo que es pero lo que les quería mostrar era como vamos a hacer la textura para que parezca un a ver tiene que parecer como si fuera un holograma vamos a cargar primero nuestra textura de video para esto entonces tenemos ahí la textura de video que tendría que ser para señalizar que estos son elementos de precaución porque ahí hay peatones necesitamos que esto primero tenga emisión de luz así que le vamos a poner una emisión de luz pero que no sature para que no se vean estos pequeños errores en el color negro que es por la animación por el video así que hasta lo que más se pueda sin mandar eso ahí está así mejor si queremos evitar también que hayan estos cortes porque este corte hay en nuestro video nosotros podemos editar en desplazamiento ahí está vamos a ponerlo en otro costado entonces ahí ya no se nota tanto esa parte o podemos cambiar la escala para que no se note justo en ese sector de nuestro video que se veía esa línea así ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la transparencia también entonces ponemos una transparencia yo lo que he visto que con 0.8 está bastante bien para que se vea como si fuera transparente o si fuera un holograma y también que emita luz entonces en emisión de luz yo le estaba poniendo con 0.7 a 0.8 y ahí si ponemos en película pueden ver como empieza a generar como que luz y se ve como si fuera un holograma porque deja ver también que es lo que está por atrás así que si nosotros vemos a través del tiempo ahí vemos como empieza a reproducirse y lo que nos faltaría es darle a ver un poco más de oscuridad ahí está mejor entonces empieza a generar algo de luz alrededor de donde está y vamos a poner no me acuerdo si le puse o no creo que no a ver veamos de darle algo más de de emisión para ver cuánto de luz podemos sacar extra creemos que no 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 esto esto la transparencia le vamos a bajar para que tal vez emita un poco más de luz emisión de luz le vamos a subir un poco más y no no creo que no me gusta tanto así es muy fuerte la emisión y te deja esos cuadros medio esos píxeles a los costados y eso no es tan bueno jajaja ahora en 7 la mantendremos emisión o 0.3 así que tenemos que poner cada una de las cosas podríamos colocarle igual a las ventanas entonces todas las ventanas que tengan una animación pero esto me he dado cuenta que no es tan bueno no me ha gustado tanto le estaba queriendo colocar este tipo de animación casi explota la máquina creo espero que no se buguee a ver vamos a ponerlo y está pero está sumamente pequeña vamos a quitar la coloración vamos a aumentar la emisión y vamos a cambiar la escala ahí está así que creo que en esta escala está bien tendríamos que bajar ahí pero ahí serían todas las ventanas entonces por eso les decía también que vamos a empezar a cambiar creo los los colores de las ventanas para que unas estén de un color otras estén de otro color y no sean todas la misma así porque si no vamos a perder ahí el efecto de que todas nuestras ventanas son diferentes y que hay vida realmente dentro vamos a darle un poco de transparencia quiero subir más la emisión no sé por qué no me está dando tanta luz antes me estaba dando más luz sí creo que no me gusta tanto ahí a ver les voy a mostrar algunos de los renders que estaba probando entonces esta era una de las pruebas que estaba haciendo con la iluminación está claro en baja baja calidad todo pero este tipo de videos si se puede hacer estaba pensando hacerle como que planos fuera de nuestro modelo y que estos planos parezcan con transparencia y emisividad que parezcan hologramas entonces todos estos hologramas vamos a poder ponerlos así igual estas luces en el momento de render ya no sale la iluminación extra pero como les decía esto lo he hecho bastante rápido para solamente ver como un ejemplo de que resultado podemos obtener así que podríamos hacer algo así con esta pieza pero por ahora le quitamos este material si este material no está tan tan bonito necesitaríamos hacer como que varios elementos ponemos material importado ahí está mejor lo tomaremos de día no quiero de noche para colocar bien los materiales nos faltaba también subir esto un poco subamos para tener la textura del piso ahí está la textura del piso para las texturas vamos a ir colocando texturas regulares de Lumion para esta textura de piso si queremos darle más detalle tendríamos que hacerlo en Photoshop con los materiales que hemos bajado de Quixel y que tenga una calidad 4K creo que vamos a hacer eso en un momentito más porque cuánto tiempo nos falta a ver de transmisión estamos a las 2 horas y media ya podemos hacer una o dos este material podríamos hacerlo directamente vamos a buscar materiales exteriores hormigón oh este me gusta colocamos materiales rápidos solamente para ver cómo quedaría una simulación rápida esto se ve interesante esto tiene que ser metal estos otros van a ser placas metálicas esto es metal metal Michael Seas nos dice hola que plugins no recomiendas para SketchUp para SketchUp yo te recomiendo el más recomendable es el Curvy Loft con Curvy Loft puedes hacer maravillas ¿qué material le damos a esto? necesito un metal pero un metal no tan un metal medio pulido este tipo este tipo de metal ahí ahora sí interiores creo que en interiores también tenemos metales no 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 azulejos vamos a darle algún tipo de azulejo pero la escala podemos cambiarle porque lo que necesitamos es que tenga un brillo similar a los azulejos pero que sea más bien metal esto algo así por aquí y lo elevamos no rotaremos ya algo ahí algo por ahí solamente es para ver sí aunque no va a quedar bien con estos costados a ver pondremos otro tipo de textura este se ve bien pero vamos a tener que cambiar las puertas en las puertas está con un material similar entonces no no queda correcto parece muy monolítico todo no se ven los detalles se queda interesante ahora este dejaremos luces necesitamos luz standard emisivo emisión de luz le vamos a poner máximo duración también reducción de parpadeo no necesitamos esto igual está bien igual acá luego vamos a tener que poner los autos y demás pero creo que sí un workshop específico ya para Lumion sería mejor solamente con renders de esto si algo así que esta parte quiero más oscura y algunas secciones más que están con colores estos los colores solamente es para identificar como les decía pero nos permiten también ver qué cosas tiene materiales y qué cosas no están con materiales agar metales podemos hacer algún tipo de placa igual a los tubos nos falta a los tubos nos falta darle una textura específica creo que esto está bien creo que le vamos a bajar el color las luces es lo que ya me está me está gustando que tenemos luces en todo lado claro que poco a poco le vamos a ir dando más luces a todo pero bueno también ya tenemos la animación animación de estas líneas como un cebrado sí creo que poco a poco le vamos a ir a dar más detalle pero lo que les quiero mostrar es cómo va a quedar este piso en buena calidad porque podemos hacer una imagen incluso desde el piso en este momento no está en 4K está como les he dicho en formato de SketchUp de 800x800 y para ponerlo en 4K en Lumion lo que vamos a hacer es abrir nuestras texturas que ya hemos descargado así que las texturas que hayamos descargado van a estar ahí en Download Surface y aquí vamos a tener Asfalto este Asfalto el Asfalto vamos a cargar Gloss Roughness Normales y Albedo Albedo es el color base que no tiene ni luces ni sombras solamente es un color base el normal lo que nos da es las profundidades las pequeñas ondulaciones del material o las imperfecciones del material el gloss lo que hace es darnos el brillo a las normales y el roughness nos da igual el brillo pero al albedo entonces estos dos son lo mismo gloss y roughness solo que el uso es diferente porque es el material invertido solamente es invertido el roughness es lo mismo que el gloss solo que si inviertes esto ven que es lo mismo entonces es el mismo material solo que invertido el mismo mapa invertido es para que reconozcan los programas que cosas son reflejos en cosas ásperas y que cosas son reflejos en cosas metálicas o suaves así que en Albedo lo que nosotros vamos a hacer es a ver voy a quitar primero nuestro teclado y mouse ahí está mejor vamos a copiar vamos a crear primero un canal canal alfa en nuestra barra de canales así que vamos a ir a nuestro Albedo a la derecha tenemos canales creamos un nuevo canal que es el canal alfa y ahí vamos a copiar todo lo que está en roughness así que copiamos con control c pegamos con control v y listo ya está ya está si queremos lo podemos desactivar no importa lo importante es que hay el canal alfa guardamos como y al momento de guardar como vamos a ir a buscar el archivo targa el archivo targa nos permite guardar con este canal alfa si no tenemos el canal dirá si no tenemos targa no nos va a guardar el canal alfa aquí tenemos también tiqueado que guarde los canales alfa guardamos en 32 bits para que guarde el canal alfa si no va a guardar solamente los RGB y listo ya está nuestro primer material o bueno el material como material ahora necesitamos hacer las imperfecciones y los reflejos así que para esto primero para las imperfecciones Lumion trabaja a la inversa en lo que son las el canal verde así que todas las partes que aquí se ven como si fueran profundas en Lumion más bien la está tomando como si salieran esas piezas así que tenemos que invertir primero el canal verde vamos a irnos acá al canal verde seleccionamos y ponemos control y de invertir o podemos irnos a imagen ajustes invertir invertimos el canal ahora sí parece que estas piezas salieran hacia afuera pero Lumion las va a tomar como si estas más bien estarían hacia adentro tenemos que aumentar el canal un nuevo canal alfa y en ese canal vamos a copiar todo lo que es gloss gloss pegamos ahí no importa como les digo si están habilitados o no los canales lo importante es guardar en formato targa 32 bits ahora sí abrimos Lumion seleccionamos nuestro material que estaba en baja calidad porque estábamos trabajando en SketchUp entonces necesitábamos en baja calidad ahora que esperamos ahí está vamos a standard ahí nos vamos a elegir mapa de color elegimos nuestra textura que está en donde hemos descargado download superficie asfalto rough aquí está y aquí tenemos nuestros archivos targa tga el archivo albedo tiene que ser el de color y el de los normales que es medio morado es nuestro normal así que primero vamos a abrir el albedo abrimos y van a ver cómo va a cambiar la resolución de esto de nuestro piso entonces primero va a ser transparente esto de la transparencia es porque aquí en las opciones avanzadas si se van a configuración aquí dice que la textura de alfa tome como si fuera clip o como estuviera recortando entonces tenemos que cambiar esto a mapa de color alfa que genera reflexiones cuando cambiamos ahí ya vemos que cambia nuestras reflexiones y se ve un poco más brilloso y la textura como ven ha cambiado a mejor calidad a la calidad 4k que hemos descargado ahora necesitamos poner nuestra capa de normales la capa de normales automáticamente genera Lumion para facilitarnos el trabajo pero nosotros tenemos nuestra propia capa con nuestros propios valores así que vamos a eliminar el mapa que nos crea Lumion y nosotros vamos a cargar nuestro mapa targa de normales ahí está abrimos y ahora está todo como estaba en Quixel con todas las opciones bien hechas todas las profundidades todos los brillos como si fuera realmente un piso de de asfalto si quieren pueden ustedes también utilizar el mapa de desplazamiento o también con la suavidad simplemente pueden ir cambiando para darle más profundidad o menos profundidad a sus planos es para darle más rugosidad pero con 1 1 1 debería estar todo bien si quieren ponerle desplazamiento pueden ponerle también nuestro mapa de displacement que teníamos descargado y lo que hace el mapa de desplazamiento es de que va a desplazar la geometría o va a modificar la geometría así que si nosotros queremos que esto tenga más profundidad en algunos sectores vamos a utilizar el desplazamiento queremos que sean las hendiduras un poco más profundas entonces podemos usar el mapa de desplazamiento como ven acá empieza a moverse hacia abajo modifica la geometría así que ahí ya tenemos nuestra textura 4K y podríamos empezar a probar cómo hacer unos buenos renders así que a ver vámonos a otra vista otra vista tal vez una vista aquí no borramos este vamos a hacernos otro clip vamos a darle esto el ángulo de visión creo que necesitamos colocar más elementos atrás le ponemos 10 segundos quitamos el inicio y el final que sea más limpio ahí está ahora sí creo que queda mejor a ver quería ver el piso más que todo ese era el toque ya a ver entonces que comience en el piso este lo borramos va a comenzar en el piso y voy hacia arriba aquí le vamos a dar el estilo un estilo de noche ahí tenemos nuestra animación de cositas aquí también podríamos ponerle animaciones podríamos ponerle autos que estén volando personas caminando algo de humo sí porque todos esos detalles ya creo que en otro workshop porque va a ser más específico solamente Lumion vamos a ir vamos a ir dándole detalles a también estos materiales porque cada una de estas piezas necesita un material diferente los tubos un material estas piezas otro material aquí detalles de que se llaman de propagandas acá también podríamos colocar otros otras cositas y aquí como vean el logito de sketchup está como si fuera neon está muy interesante así que por ahora vamos a dejarlo ahí vamos a poner aquí y vamos a dejarlo en este en este proceso hasta aquí hemos llegado tal vez ponemos podría ser aparte mientras esperamos al próximo workshop hacer algunas iluminaciones centrales para que haya iluminación para los autos ponerle los autos y ahí y luego animar que vamos a animar todos juntos pero bueno espero que se hayan divertido hayan aprendido algo nuevo y que tengan más bien un muy buen año nuevo que este año sea mejor que el anterior y que aprendan bastante porque vamos a seguir haciendo los workshops recuerden que estos workshops van los días lunes miércoles y viernes y estos workshops están a las 5 de la tarde hora de Bolivia 4 de la tarde Perú y Colombia y a las 3 de la tarde México así que esos son los horarios para todos bueno se cuidan todos espero que tengan un buen fin de semana y vamos a estar transmitiendo por si acaso en Twitch Don't Starve Together y también un nuevo jueguito de piratas así que si es que quieren pásense al Twitch mi Twitch es Twitch barra Pablo PCB así que ahí vamos a estar transmitiendo en Twitch estamos transmitiendo con nuestro amigo Barabobordo y vamos a estar jugando Don't Starve Together así que nos vemos en un próximo episodio y se cuidan chau chau ¡Gracias!